¿Qué son los retos en términos personales? ¿Qué son los retos en términos personales? Bueno, las comunidades de Yaguas, o sea, es bien complejo. El reto sería que desde nuestra cultura, desde nuestra idiosincrasia, se puedan producir materiales en el idioma inglés y en nuestra lengua materna como es el criol. Precisamente por eso es importante que nosotros empecemos a acompañar a todos los agentes educativos y a las entidades administradoras del servicio en el fortalecimiento de las estrategias, sin ir a atropellar de pronto usos y costumbres de las comunidades. El reto importante es dar cumplimiento a la política de atención integral, a la primera infancia, que todas nuestras modalidades y que a través de todo lo que nosotros hacemos en el instituto, pues le brindemos esa atención integral a los niños y a las niñas y promovamos la literatura, el juego, el arte, la exploración como pilar de la educación inicial. Para que la gente se capacite, para que la gente se instruya, para que la gente ame los libros. La gente que se instruye, la gente que lee, la gente que se prepara va a tener una mejor vida, va a tener un mejor futuro y vamos a hacer paz. Gracias.